Y son 14 kilómetros los que separan dos realidades muy distintas, la europea y la africana. Es la reflexión a la que uno llega cada vez que desde Algeciras su tarifa alza la vista y ve con claridad las luces que llegan desde el norte de Marruecos. La gran masura de esa lejana cercanía es la que vemos con frecuencia en los informativos cuando a diario cientos de personas se juegan la vida en ese trayecto. Crecer en Algeciras te mantiene siempre con la mirada puesta en el continente vecino. Esto le ocurrió a Brisa Fenoy, artista nacida en Algeciras, que ahora utiliza ese vistazo para dar vida a una nueva canción, Jericó. En ella Brisa Fenoy sigue apostando por la música como una herramienta de reivindicación y denuncia con el videoclip del artista algecideña y su reflexión sobre la realidad del fenómeno migratorio. Ponemos punto y final a este resumen informativo. Ya saben que a las 8 de la tarde volvemos con más información. Que pasen un feliz fin de semana. El mapa que nos separa Es que yo siento Es que yo siento Es que yo siento No tiene sentido Tú aportas cultura Tú no estás vacío Nadie quiere irse de donde ha nacido Que te quiten todo Hasta tus propios hijos Me pongo en tu piel Me meto en tu carne Yo no he vivido Ni una guinda barde Cuántas cicatrices Ya solo tú sabes Estras cantares 14 kilómetros ...଀�9 Yo tengo todo por dentro, órgenes que nos separan Si tenemos el mismo cuerpo, ¿por qué no la misma casa? ¿Por qué no la misma casa? El mapa que nos separa Es que yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Hay tantos bordes Que nos separan No tan invisibles Pero caras ¿Por qué no la misma casa? El mapa que nos separa La forma de mirar Es que yo sí Gracias por ver el video.